Instituciones educativas públicas y privadas participaron esta mañana del desfile escolar que se realizó por los 37 aniversario de la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros a Sobicen. El que se fundó, se constituyó con el tema y el tema de la antigua privada Marcela Pozoquite. Saluda a Centro Poblada Solicen al celebrar su 37 aniversario de fundación. Esta prestigiosa institución inicia su labor en todos los diferentes concursos. Entre los que destacamos, nos encontramos en los cinco primeros instituciones de la provincia de Guaral. Marcela Pozoquite. A continuación, recibimos a la Institución Educativa Pública 2390. Hortencia D'Alto de Las Casas. Fue creada en el año de 1885 con el nombre de Escuela Municipal de Niños. Estudada por la parroquia y subvencionada por la Municipalidad de Chancay. Inicialmente funcionada en una zona en la esquina de la Plaza de Almas. En 1959, don Salvador de la Casa donó un local en memoria de su madre, Hortencia D'Alto de Las Casas. Que actualmente ocupamos y donde funcionan, funcionaba ocho aulas y un patio. El director es el licenciado Juan de Samuel Soto Ventura. Cuatro y cinco años. Los clubes estudiantes de Matemática y Comunicación, generando un universo laudo sobre nuestra comunidad chancayana. Ya que casi siempre salen campeones en diversos concursos que participan. En el presente año 2019, el gobierno regional inició la construcción de una moderna infraestructura que beneficiará a más de 1.350 estudiantes y padres de familia, cumpliendo así un hermoso sueldo de la familia D'Alantina. Llena de valor el caque subpromotor y que su ha licenciado Leonardo Fabio Chihuahua Zamudio. Tiene la convicción y plena confianza que la riqueza del hombre no se impute en la cantidad de dinero, sino en la calidad de conocimientos y educación. Por ello, en el Colegio San Marcos proporcionamos una educación de alta calidad en un ambiente de aprendizaje seguro, donde nuestros estudiantes logran su pleno desarrollo intelectual, moral, físico, espiritual, social y emocional. Damas y caballeros, y cerrando esta brillante presentación, el pleno de cívico escolar está la institución reconocida como alma mater de la formación tecnológica. Hoy somos estudiantes, mañana, hombres del bien, y por siempre, ineristas, vamos a triunfar. Son las frases que siempre darán a su parte de Inter y siempre producen en cada una de sus brillantes participaciones, y como fin de fiesta en esta presentación, la asociación que pertenece a Solicén, la asociación de mototaxistas, los intocables, los intocables, se hacen presentes, Inter 3.90, gracias I.N.E.I. 34, Sancai, gracias I.N.A. Pozo Quinte, gracias la participación de nuestros primeros voladores, un fuerte aplauso para los voladores primeros. Fuerte las palmas. Y las palmas, vengan 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 las palmas.